¡Hey tú! ¡Manko! ¡Sí, tú! ¡Manko, hijo de puta! ¿Estás cansado de perder y echarle la culpa a tus sucios y pegajosos controles de Xbox? ¡Sí! ¡Yo igual! Así que quédate porque te enseño a cómo restaurarlos y dejarlos como nuevos. Para poder desarmar este control vas a necesitar esto. Si no tienes todo, no te preocupes, hay alternativa a la mayoría de herramientas, solo tienes que usar tu imaginación. Principalmente vas a necesitar paciencia porque este es uno de los controles con más piezas que haya visto, pero nada de qué preocuparse. Comienza retirando estas tapas laterales que ocultan en su interior los tornillos que tenemos que retirar. Cuando las hayas sacado, quita la calcomanía para no dañarla y ubica estos 5 tornillos. Retíralos con la punta Torx del número 9. Después, con cuidado, saca la tapa frontal y la tapa posterior. Estas saldrán sin mayor oposición. Llegado a este punto tienes que usar un cautín para desoldar los cables de los motores vibradores. Ten mucho cuidado de no dañar las demás piezas y fíjate en qué posición se encuentran soldados los cables. ¡Sí! Enseguida retira estos dos tornillos con la punta Torx del número 6 y saca la antena Bluetooth. Da la vuelta al control y retira los capuchones de los joystick. Vuelve a girar y ahora sí, intenta retirar la tarjeta solo haciendo fuerza hacia afuera. Cuando lo tengas así, retira estos 6 tornillos con tu punta Torx del número 6 y con mucho cuidado retira esta segunda tarjeta porque ahora los botones van a estar sueltos. Asegúrate de estar haciendo esto sobre una mesa ya que como ahora los botones están sueltos, pueden caerse. Retira así esta pieza de plástico que se encuentra sobre los bumpers y seguidamente retira los bumpers. Te recomiendo que retires los motores de los gatillos para que puedas lavar cómodamente todas las piezas de plástico. Para limpiar estas piezas vas a necesitar agua, jabón y un cepillo de dientes. Comienza por las piezas más grandes. Agrega jabón al agua y comienza a cepillar. En especial en las partes donde veas que se acumula más suciedad, como en las orillas o en los orificios de los botones. Cuando termines con todas, déjalas secando y en lo que secan, te recuerdo que puedes suscribirte y darle like a este video si te está gustando. Ahora vamos con las PCB. Para esto vas a necesitar alcohol isopropílico y otro cepillo de dientes. Coloca isopropílico sobre toda la tarjeta, sin miedo, para eso es el alcohol isopropílico, y luego cepilla en todas direcciones, lo mismo con el otro lado y repite con la otra tarjeta. Una vez limpias las tarjetas, yo voy a cambiar el stick análogo porque me parece la mejor solución para el drift. Pero si tu problema de drift no es tan severo, solo limítate a limpiarlo muy bien con aire comprimido. En muchos de los casos, eso es suficiente. El proceso para retirar el stick análogo es algo tedioso, ya que los puntos de soldadura en la PCB no son superficiales, sino que también entra soldadura por el ducto, lo que complica mucho el procedimiento. Para facilitarme un poco las cosas, voy a usar malla de soldadora y un extractor de soldadura. Bueno, después de mucho tiempo y muchos intentos, logré retirar el stick análogo viejo, y ahora hay que colocar en su lugar el stick nuevo y soldar otra vez. Excelente, ya con las piezas de plástico limpias y secas y con las reparaciones necesarias hechas a las PCB, ya solo nos queda hacer el ensamblaje. Coloca los motores de los gatillos en su lugar y pasa los cables por donde tienen que ir. Enseguida mete los botones en sus orificios correspondientes y encima las piezas de goma. Introduce la tarjeta que estaba sujeta con 6 tornillos Torx y colócale los tornillos. Encaja los bumpers y asegúrate que el botón de sincronización se encuentre bien colocado. Mete esta pieza de plástico y asegúrate que entre perfectamente. Mete la segunda tarjeta, sin olvidar el conector de 3.5 milímetros, ponle los dos tornillos Torx del número 6 restantes y conecta la antena Bluetooth. Llegó la hora de usar nuevamente el cautín. Suelda los cuatro motores correctamente y da la vuelta al control. Embona las nuevas cubiertas para los sticks y sumérgelas hasta que se escuche un clic. Gira una vez más el control y coloca firmemente los motores en su lugar. Mete la tapa posterior y la tapa frontal, no debería significar mayor problema. Solo verifica que no queden por dentro estas láminas y que no vayas a machucar ningún cable. Ya casi para finalizar, aprieta los 5 tornillos Torx del número 9 que quitamos desde el principio, pon en su lugar las dos tapas de los laterales y no te olvides de la pegatina y la tapa de las baterías. Más o menos así es como debería lucir tu control restaurado. No es exactamente uno nuevo, pero tampoco se ve mal y cumple perfectamente con todas sus funciones. Listo para horas y horas de juegos machacabotones. Si te gustó, agradecería que le dieras like y te suscribieras, así me motivas para subir nuevo contenido. Te dejo en la descripción los links de las herramientas, materiales y piezas usados en este video. Bye. Bye. Bye.